El partido contra el Alavés, el del próximo viernes, con respecto a sus rivales tiene un déficit de descanso de menos 98 desde que empezó la liga tras el paro. El rival del Barcelona, el que hay que mirar, es el rival por el título, saldo posterior más 9 horas de descanso con respecto a sus rivales. La diferencia es abismal, evidentemente, y lo que dice el Tour de Ford de la última semana, con 4 partidos en 9 días, pues realmente va a ser terrorífico. Y bueno, lo bueno es que el método Zidane, la gestión y ese fondo armario que tiene, lo está sabiendo sobrellevar muy bien con tantos cambios. 21 jugadores han partido hasta ahora, 21 goleadores en la temporada. Cuestión colectiva, de equipo, como dice Zidane. Mucho mérito, porque están descansando un poco. Me parece una barbaridad que la gestión del calendario, sobre todo en el tramo final, sea de esa forma. Es decir, en 9 días, 4 partidos. Es que no es normal. Que pones a prueba a cualquier equipo. No se respetan los mínimos exigibles del descanso que se había dicho a principio de temporada. Teniendo en cuenta ese poco descanso del equipo, el rival que tenemos mañana, ¿qué disposición a nivel táctica? No os voy a preguntar por jugadores, porque ya sabemos que esas rotaciones van a ser imposibles acertarlas. Pero, ¿qué disposición, qué Real Madrid nos vamos a encontrar? Pues vamos a ver. El Getafe es un equipo que te presiona muy arriba, muy intenso. El Getafe mete pierna, es un equipo duro. Será el árbitro el que tenga que determinar el listón. Insisto, no lo digo en plan crítica, sino todo lo contrario. A mí el Getafe me parece un modelo de equipo modesto que ha llegado a donde ha llegado por méritos propios. Y con una serie de armas que son las que habrá que tratar de impedir. Hombre, hay dos opciones. Abrir mucho juego por bandas para abrir a ese equipo del Getafe. O también tratar, lógicamente, de tener ese control en los primeros minutos del centro del campo, ante esa presión, tener jugadores de control, al estilo de lo que se hizo frente al español. Luego siempre hay posibilidad de cambiar en la segunda parte ante el español. Zidane cambió ese 4-4-2 y volvió a meter bandas con los dos chavales, con Rodrigo y Vinicius, para meter profundidad. Yo creo que a lo largo del partido también se van a producir varios cambios de dibujo por parte de Zidane. Y que el equipo de Bordalás, insisto, juegue como juega el Real Madrid, va a plantear mucha batalla, porque es lo habitual de ese equipo de Bordalás, insisto, un equipo admirable, de verdad. Sí, es un equipo férreo y es un equipo duro, eso lo sabemos, Miguel Ángel, que concede muy poquito el Getafe. Fíjate si concede poco, que ahora mismo el Real Madrid es el equipo más sólido defensivamente, con 16 jornadas, con la portería cero, de 32 partidos disputados. Pero es que muy próximo está el Getafe, precisamente, en unos números sobresalientes, con 13 jornadas, con la portería cero, con lo cual eso nos habla claramente de cuál es el potencial que tiene este equipo. Yo creo que el partido puede iniciarse de una forma parecida, como dice Jesús, a la del pasado fin de semana frente al español, con más control en el centro del campo, teniendo en cuenta la solidez del equipo, que va a estar enfrente, y que ellos rápidamente, desde esa solidez defensiva, con esa presión y con esa intensidad que emplean en el terreno del juego, buscan la contra, buscan sorprenderte y buscan salir por velocidad. Desde ese punto de vista, como digo, cuando el Real Madrid y cuando Zidane se han encontrado enfrente, equipos de similares características, por lo que ha atendido, al final es por el manejo del balón, por controlar el juego, desde el punto de vista de tener la posesión del balón, de no perder, de tener máxima concentración. Y por ahí yo puedo interpretar que quizá Zidane pudiera mañana alinear más jugadores en el centro del campo, precisamente para manejar la pelota cuanto más tiempo mejor. Mira, hay un jugador que el otro día no estuvo contra el español, porque estaba amonestado y estaba sancionado, que es Modric, que puede volver al once teniendo en cuenta que además hace falta control en el centro. Creo que va a jugar mañana, creo que va a jugar mañana Modric. Luego veremos lo que hace en Bilbao, teniendo en cuenta el poco descanso, pero como el primer partido y el importante es el de mañana, yo entiendo que esa capacidad de controlar de los partidos de Luka Modric va a ser fundamental, al igual que yo creo también la presencia de Toni Kroos, un jugador que no pierde un balón. Y eso es fundamental ante un equipo como el Getafe, que va a estar atento a esa recuperación, a esas pérdidas. Y ojo, un Getafe que defensivamente es una roca, pero que encima arriba tiene pólvora, porque Jaime Mata ha marcado once goles, Ángel ha marcado diez goles, el veterano Jorge Molina ha marcado cinco. En fin, y además son los que están quintos, están en Europa, y tienen la Champions aún a tiro. Si el Getafe, ojalá no, por nuestra parte, pero si el Getafe gana mañana al Madrid, está a dos puntos de la Champions. Es decir, que el objetivo, la ambición del equipo de Bordalás es esa, y está. Insisto, a mí me parece que uno de los equipos con más méritos del campeonato, y que lo está haciendo, ya el año pasado se metió en Europa. Y para este tramo final, qué importante es contar con todos, estamos viendo que están con el grupo Jovic, que están con el grupo Lucas Vázquez, que por cierto, hoy es el cumpleaños de Lucas Vázquez, el futbolista del Real Madrid, lo tenemos junto con el capitán, con Sergio Ramos. Qué importante... Lo mismo que tú. Claro, Lucas, son 29, creo. Como tú, a los esos. Sí, dos menos que yo. Qué importante es que estén en este tramo, quedan seis partidos y pueden tener minutos. O sea, más futbolistas para Cine y Zidane. Sí, sí, lo que estamos hablando, que una de las precisas... Fundamentalmente por la calidad y el talento, pero más allá de eso, una de las claves para que el Real Madrid pueda haber llegado donde ha llegado en estos momentos es la gestión, la dosificación y la utilización de todos los recursos que tiene Zidane. Lo hemos comentado, ahora mismo son 21 futbolistas de esta plantilla los que ya ha utilizado Cinedine Zidane, lo que llevamos de esta vuelta del campeonato. Y para este tramo final, con todo lo que queda, pues afortunadamente ya estamos viendo ahí la dinámica de grupo, a Mariano, a Lucas Vázquez y al propio Jovic, con lo cual son recursos que Zidane va ganando para afrontar en función de lo que le demande cada partido, de la exigencia que tenga a cada uno de estos jugadores. Es fundamental, como digo, poder utilizar y poder gestionar todos estos recursos porque si no es totalmente imposible afrontar cuatro partidos, que son los últimos que van a llegar a la finalización del campeonato en tan solo nueve días. 16 partidos con portería cero, el dato que has dado antes, que me parece muy interesante y se han disputado 32 jornadas, es decir, la mitad de los partidos de esta liga de momento del Real Madrid con la portería cero. Una dinámica espectacular. Primero, el mérito, el portero, Courtois, también ha reolado cuando ha salido, pero ha metido Courtois, que hemos visto partidos en los que le han llegado una o dos veces, gracias a lo bien que defienden sus compañeros, siempre que llega alguna vez el rival, y siempre aparece Courtois, ha habido paradas importantísimas en partidos con cero cero, que esas son las que valen, pues si el parado es contra cero, pues da igual, pero con cero cero en momentos determinantes ha aparecido, y luego la disposición defensiva del equipo está siendo modélica, y no hablo solo de los defensas, hablo de todo el equipo empezando por los hombres de arriba. Yo creo que Zidane, cada vez que aparece en las ruedas de prensa, el primer elogio no es solo para los goles, es sobre todo para lo bien que defiende el equipo, ese esfuerzo, esa solidaridad. Sí, verdad, esa solidez, porque cuando el equipo gana, imagínate 3-1, 4-1, que ha pasado, ha dicho, sí, muy bien, estoy contento, pero claro, que no te hagan ocasiones, que no te rematen tanto, y eso no le está pasando al Real Madrid esta temporada, le están rematando poquísima puerta. Y ojo, y con una particularidad, que es muy importante y muy a tener en cuenta, el Real Madrid es uno de los equipos, por no decir el equipo de los que menos goles ha recibido de lo que llevamos de temporada, que menos faltas comete. Es decir, el Getafe, por ejemplo, es uno de los equipos que también es defensivamente muy sólido, 13 porterías a cero, pero posiblemente sea el equipo que más faltas ha cometido en el campeonato, el Atlético de Madrid, otro equipo muy sólido defensivamente. También sabemos que el Atlético de Madrid comete una infinidad de faltas tremendas, al final sí que es verdad que consigue el objetivo, que es de mantener su portería a cero o recibir los menos goles posibles, pero es que dentro del mérito que tiene el Real Madrid es que prácticamente no comete faltas, con lo cual habla muy bien del equipo desde varios puntos de vista. Por un lado, que la faceta defensiva consiste en algo grupal de todos los jugadores, pero por otro lado, que los jugadores están muy metidos, muy concentrados, físicamente muy poderosos con esa capacidad de anticipación. Lo estamos viendo en los últimos partidos, como Sergio Ramos ha sido capaz de robar, de anticiparse a los rivales y luego finalmente resolver el mismo, como vimos en el partido que fue contra el Eibar, contra el Valencia, ya no me acuerdo el balón que robó y que luego marcó... El del gol contra el Eibar. El gol de Ramos, el pase de Hazard, contra el Eibar. Efectivamente es consecuencia de cómo están metidos, ¿no? Y luego más allá de todo eso, lógicamente también hay que darle el mérito que es una bestialidad y brutal una temporada maravillosa que está haciendo tipo Courtois. Es decir, mantenerse con esa concentración y que las pocas veces que te llega el balón, los solventes, de la forma tan maravillosa como está haciendo Courtois, es un mérito tremendo. El portero de equipo grande, le llegan poco y la resuelve. Hablabas, el Real Madrid comete pocas faltas y le hacen muchísimas faltas. Estoy viendo a un jugador ahora en pantalla al lado del capitán Hazard, que por su forma de jugar y porque los rivales solo tienen una manera de pararle, igual que a Vinicius, es haciéndole falta. Pues sí, la verdad es que a Hazard, que el hombre ha sido... Y para decir malas suertes, no, porque le han golpeado mucho a lo largo de la temporada, le están golpeando mucho en este retorno. Probablemente es el jugador más castigado en faltas del campeonato, pero bueno, la verdad es que no hemos visto al Hazard que se esperaba, pero yo entiendo que también, como bien he recordado a Zidane, las dos lesiones que ha tenido a lo largo del campeonato y la dureza con la que se están empleando con él, pues entiendo que es un atenuante y que yo sigo pendiente, sigo pensando que Hazard todavía en este tramo final nos va a dar alegría. Fíjate, sin ser el Hazard pletórico todavía, porque le queda... Todo lo que genera a su alrededor es... Imagínate todo lo que está haciendo con Benzema cada vez que juega. O sea, sin ser el Hazard que está al 100%. La permisividad con los rivales yo creo que está siendo excesiva. Más de una tarjeta y más de dos se han perdonado en golpes a... Sobre todo al tobillo de Hazard por detrás. El otro día el español por detrás, entradas que no vieron amarilla. Y no vieron amarilla, claro. Con eso hay que tener cuidado, ¿no? También hay que proteger a los futbolistas en ese sentido. Hay que poner la línea, marcar bien la línea. Esa permisividad no es proteger a Hazard o a los estrellas, es el reglamento que se cumpla. Y que en este caso yo creo que con Hazard muchas tarjetas han sido perdonadas a rivales con esas entradas, sobre todo entradas por detrás. Por ejemplo, entradas como la que hizo Modig en el primer partido en Vigo que le cancelaron con Roja. Desde entonces ya nada. Claro, ahí se puso bien la diferencia, vamos. Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, vemos a Karim Benzema, también se acerca a beber un poquito de agua. Hace calor. Lo que pasa es que un poquito de brisa, ¿eh? Hoy en Madrid que les debe aliviar... Sí, levante. Sí, levante. Aliviar un poquito. Mira, mira las camisetas, está soplando un poquito. Lo de Benzema del otro día es espectacular, ¿eh? En todos los partidos hace algo. Ya disfrutamos en las últimas horas. 11 años desde la llegada, ¿no? 11 años de exhibiciones de un jugador diferente, un genio del fútbol que nos regalan maravillas en cada partido. No, pero fíjate, ahora mismo que se cumple 11 años, el mérito no es llegar, sino el mérito es mantenerse y sobre todo el mérito es que después de 11 años efectivamente nos encontramos en el punto, yo creo que más álgido desde que Benzema ha llegado al Real Madrid. Después de 11 años está en el mejor momento de toda su carrera. 11 y 20 de la mañana continúa el entrenamiento del Real Madrid nosotros. Os emplazamos madridistas hasta la rueda de prensa de Zinedine Zidane. En un ratito nos volvemos a escuchar en directo aquí en Real Madrid Televisión. Hasta ahora.